Ariel Sigler, Amaya, Día Telefónica. Qué honor. Díganme, Ariel, cómo se siente. Es un gusto y humildemente le pedimos que nos diga un mensaje. ¿Cómo se siente, primero que nada? Sí, realmente, bueno, he tenido un día hoy bastante intenso, bastante agitado, inmerso entre entrevistas, chequeos médicos, exámenes, y prácticamente he tenido pocos sueños, es decir, he dormido durante poco en la noche. De forma general, mi estado actual ahora, en estos momentos, es que yo estoy conversando con ustedes. Es un estado bastante delicado, un encuentro, un estado de salud, donde ustedes han podido ser padres por la televisión, bastante deprobable. Y bueno, hasta el momento estamos en espera, sí, estamos en un compás de espera de una comisión de doctores que han hecho varios exámenes. Y entonces, para dar un diagnóstico general, y de ahí partir para, bueno, ya comenzar con los medicamentos. Escuché ayer que hablaba el doctor, uno de los dos doctores que te está tratando, entre muchos, que podía ser que la neuropatía que tenías en las extremidades tenía que ver algo con la columna también, con la espina dorsal. Sí, ellos me hicieron a mí un examen de condición nerviosa y a la vez también me hicieron un examen, un TAS, es decir, lo que nosotros le llamamos una resonancia magnética o un somatón. Ok. Y entonces, bueno, estamos en espera de esos dos resultados. En la espera, en el examen de la condición nerviosa, pues bueno, sí salió que yo presentaba una neuropatía y no sé si es que es debido al problema de la columna o es ya solo nervios periféricos que presento en mi pierna o más interno. ¿Qué te está recibiendo, Ariel? ¿Qué está recibiendo? ¿Qué tratamiento está recibiendo ahora mismo? Ahora mismo nosotros no hemos puesto ningún tratamiento como tal. Es decir, están esperando a que la Comisión Médica dictamine ya un diagnóstico para poner un tratamiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos un diagnóstico, no pueden dar un medicamento a azar. Hay que saber qué es lo que tengo, es decir, la enfermedad que tengo y en base a eso poder trabajar en ella debido a medicamentos o ya sea una intervención quirúrgica, según independencia de lo que decían los médicos. Ok, yo tengo que decirte, Ariel, que todos los años que llevamos acá yo nunca había visto una recepción tan apoteósica y tan emotiva. Tus palabras nos llenan de emoción y a veces no hay palabras para describir. Pero dejaste allá a tu esposa que visiblemente en el aeropuerto se veía muy preocupada, y a tu hijo. ¿Cómo es esa emoción de estar aquí contento con tu hermano y demás familias pero que dejaste a tu esposa allá y a tu hijo en espera de que puedan venir contigo? Sí, realmente eso para mí fue una situación bastante difícil. Fue una decisión que la tuve que tomar obligadamente. Lo que siento, lo que sentía en ese momento y realmente lo que siento es una mezcla de alegría y dolor. Sí, le digo de alegría y dolor. Alegría porque realmente vengo a un país donde me ha cogido en su seno como mi hijo más a restablecimiento de mi salud, a curarme, a restablecerme en mi cuerpo en general tan deteriorado que tengo. Y por otra parte, una mezcla de dolor porque dejo allá en mi patria, en mi país, como usted lo ha dicho, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi hermano que está en una prisión allá en la búsqueda de Matanza, a todos mis hermanos de lucha y a todos los hermanos de prisioneros políticos que se encuentran actualmente en la mamorra del gobierno tiránico de Fidel Castro. ¿Te veías muy emocionado en el aeropuerto, Ariel, cuando llegas con emociones diversas, como acabas de decir, el dolor de dejar a tu esposa que estaba inconsolable? Sin embargo, cuando te reciben con esa bandera cubana, cuando tú empiezas a hacer ese grito de abajo de la dictadura, abajo de los asesinos Castro, fuera de los Castro, nunca había visto una cosa así. ¿Cómo te sentiste? ¿Lo puedes describir? Sí, realmente mi llegada aquí fue bastante emocionante. Sentí una emoción tan grande al llegar ya a una tierra, a un país donde me acoge con amor, me acoge con cariño, con alegría. Sentí un gran sentimiento, un profundo, y al ver ese espíritu de libertad que tienen nuestros hermanos aquí, fue una emoción tan grande que no me pude contener. Tuve que soltar aquello por dentro de mí, todo aquel odio que siento hacia esos hermanos Castro, hacia esos tiranos, a una dictadura que me han tenido por 50 años, a un pueblo oprimido, bajo yugo. Esto es incalculable. Muchos hermanos que han llegado allá han podido, antes que yo, han podido mostrar y han podido entrar probablemente a todo el que lo oye, que lo escucha, cómo es el gobierno en Cuba, cómo es el estadero en Cuba. Entonces me salió adentro, grité así, y grité, y puedo volver a gritar, y seguiré gritando siempre. Sigo luchando y seguiré luchando hasta el último momento de mi vida. ¿Tú te imaginabas, Ariel, tú te imaginabas el impacto de líder que tienes como una comunidad, te has seguido de una forma en mucho mayor grado que otros precios políticos y que quizás, precios políticos, y que te están poniendo en tus hombros que después que te cures, que sé que te vas a curar, vas a ser un líder. Tienes 47 años, tienes tu vida por delante todavía, puedes caminar, y te estamos poniendo como líder nuestro allá en Cuba cuando se caiga a la dictadura finalmente. Realmente no tengo en mis planes ese tipo de ideas. Yo realmente soy un cubano digno nada más, como pueden ser todos aquellos que han venido al destierro, como todos aquellos que están en Cuba. Yo realmente no tengo ningún tipo de pretensiones, simplemente me acato nada más por la libertad, por la democracia, por el respeto de los derechos humanos. Yo, todos esos criterios, todas esas opiniones que tienen bocadas sobre mis personas, se los agradezco, realmente lo llevo en el corazón y sé que es el sentido de muchas personas. Pero yo me considero un cubano más, igual que todos ustedes. Me considero una segunda patria en Estados Unidos aquí, un patriota más. Realmente no me acato a estas cosas porque no lo siento así. Yo simplemente soy un cubano. Es que la familia Sigla Ramaya, empezando por tu mamá, que en silla de ruedas iba a todas las manifestaciones, tu hermano Guido, con quien dices que todavía tu corazón está allá porque tú no querías venir, y tu familia finalmente te presionó por tu salud y viniste, tu hermano Miguel, Josefa, damas de blanco. O sea, es una familia completa. Y tú sigues en pie de lucha. Tú dices que no, que sentías odio. ¿Cómo pudiste canalizar ese odio? Porque nosotros no vemos odio en tu rostro. Realmente uno tiene que a veces expresarlo fuera lo que no siente por dentro y a veces expresar por dentro lo que no puede expresar hacia afuera. Y entonces ese es un odio que yo siempre lo he tenido. No solamente llegar aquí, yo siempre ese odio a sus hermanos Castro, a esta tiranía. Siempre los he tenido ese odio porque yo no soporto los tiranos. Ese odio por dentro que yo tenía ya y que tengo aquí todavía por todas estas cosas que le han sucedido a mi familia y por todas estas cosas que le han sucedido a todos los hermanos de lucha, a todos los que han llegado antes que yo y a todos los que están allá en Cuba todavía. Ese odio que yo siento por dentro me parece que la única forma de quitármelo es cuando yo vea Cuba libre y democrática, cuando los hermanos, cuando los tiranos Castro estén fuera del poder. Bueno, y cuando nosotros veamos que te vas recuperando, te agradezco porque sé que no te debía haber tenido tanto tiempo porque sé que te estás recuperando, pero bueno, quizás fui egoísta en esta entrevista. Te agradezco, recupérate, te deseo que tu esposa esté aquí, pero bueno, tienes una gente acá, un pueblo cubano que es uno solo, el de allá y el de acá, todos apoyándote, porque cuando tú te levantes, como le dijo Jesucristo a Lázaro, levántate y anda, vas a andar mucho y todos vamos a estar contigo. Un beso y mucha suerte. Sí, bueno, para todos ustedes que me escuchan y para ustedes que están ahí, un saludo para todos y muchas gracias por haberme invitado al programa y bueno, un hasta pronto para todos. Un beso, gracias. Un honor hablar con usted, Ariel Sigler Amaya. Estoy emocionadísima, no me esperaba la entrevista. Gracias.